Muy bien gente, hoy les traigo un novio para el canal, esta vez es la continuación del video anterior Que serían las 20 oleadas de la comisaría este, el anterior fue el comisaría para principiantes Pero este va a ser diferente, no va a ser 20 oleadas nomás Va a ser 20 oleadas para principiantes sin modificaciones, con un machete Y las primeras 9 oleadas es con ropa y las siguientes 11 es sin ropa Así que va a estar interesante porque va a tener en cuenta un montón de cosas, posibles muertes, tips, cosas varias Quedarse sin ropa y hacer 11 oleadas sin ropa de las primeras 20 es accesible Pero no lo hagan a las 99 eso, es un peligro hacer 99 oleadas sin ropa Se puede, si, si son buenos si, pero van a gastar muchísima curación y va a haber mucho riesgo Los camoristas son fatales, así que bueno gente, espero que les guste el video, vamos con el video Aquí estamos gente, vamos a hacer unas 20 oleaditas Y de paso les muestro tips para cuando hagan las 99 Que van a traer un videito pronto de las 99 oleadas Cosas así, dejan un cadáver con cosas varias Depende como lo quieran hacer Pueden dejar cadáveres de zombies varios por acá Porque si se mueren con el cadáver suyo, pierden todo Así que tengan cuidado con eso Si se mueren, pierden todo Así que atentos, atentos a eso Pero este videito va a tratar específicamente de lo más ahorrativo De lo más normal para hacer cada 3 días 20 oleaditas Está bien, son 10 glocks Puede ser complicado conseguir 10 glocks Pero tampoco estará imposible Haciendo el bunker alfa pueden conseguir m6, saca 47, etc Las mods las van a necesitar Y las mods las van creando con reciclando armas Subiendo el reciclador con armas a un tiro Así que les recomiendo dejarlas a todas las armas casi destruidas Para poder mejorar el reciclador con armas de fuego Ya estarían en ese punto Así que tengan en cuenta eso Y después las piezas de fábrica, los combustibles de carbono Más que nada están en el bunker bravo Pero para el bunker bravo necesito modificaciones Es como, bueno, necesito modificaciones para ir Y al mismo tiempo las consigo allá Una cagada Pero bueno, es lo que hay Así que usen el reciclador con armas de fuego Que les dejo el videito por aquí Para que lo tengan en cuenta Ahora vamos a iniciar 20 oleaditas A ver qué tal Hace mucho que no hago 20 oleadas De hecho Un traje no me va a alcanzar Así que van a ver cómo se hace Cuando se te rompe la ropa Vamos a iniciar Que las primeras son re tranquis Muy tranquis A iniciar Venga para acá De paso tengo que comer Antes de que se me muere de hambre Iniciamos con un machete Las primeras 5 oleadas Se pueden hacer con machete No se preocupen Pueden usar traje reforzado también Todo sirve De hecho les recomiendo siempre 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 Les voy a poner un cartel grande Siempre Agarren las tarjetas De los zombies Cada que mueren No acumulen cadáveres Si acumulan cadáveres Las tarjetas no salen Los zombies pierden tarjetas Yo hice una vez 99 oleadas Y me dio re poco Por dejarlos cada vez Hasta el final Me cagué todo Pero bueno Es lo que hay Siguiente oleada Dos tranquis Acá vienen tres Bueno gente Como ven Son tres zombies re tranquis La primera La segunda oleada La tercera oleada Ya se empieza a complicar Un poquito más Pero también es tranqui Una paja Que acá no puedan hacer Truco en la pared Lo recomendable Es matar a los zombies débiles Primero Al de la ropa SWAT Lo dejan para el final Así que nada Ven Le mete a 12 Con el machete 12 le mete Que locura Que locura Si tiene la autocuración Mejor Porque la verdad Van a gastar Más curación Si no Igual tampoco Se gasta una locura De curación Ahora ya empieza a ser Más complicado Ahora ya empieza a ser Más complicado Cuarta oleada Acá los voy alternando Los voy moviendo Porque ya Si no Tardamos mil años O sea Nos hacen puré El gordito pega bastante Cuidado con eso Cuidado con eso De paso Le sirvió para mostrarles El ejemplo El ejemplo de ese Vamos a curarnos Siempre tomar distancia Todo lo que puedan Estaría bueno Que se ponga a gritar Y me aleje Y pueda alejar al zombie También Eso Eso es lo que buscaba Exactamente Aprovechen cuando se pongan a gritar Listo Y ahora se curan Siempre Siempre curados Siempre curados No se hagan No les jueguen al vergas Porque Después Termina mal Termina mal Ven cuando gasté Machete Ya me gasté Casi todo el machete En la siguiente oleada Vamos a intercalar Entre pistola Y machete Esa es la forma Clásica De hacer Las oleadas Las 20 oleadas Vengan para acá Las alejamos Vengan para acá Es igual que el anterior La diferencia es que Tiene un explosivo Como ya les dije En el video anterior Tienen que tener muy en cuenta eso Vamos a darle al otro Primero Nice Nice Pegan un montón Los desgraciados No, 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 no Uy, uy, uy Hay que tener cuidado Venga para acá Y Correr Nice Ahora gastamos el machete Con el gordito Y pasamos a las locks Muy atento a ese El escudo Que no les pegue Porque Es como va tan lento Y ustedes se pueden olvidar de él Listo Es una paja La parte del machete Es una paja Ya no me acuerdo Los que era usarlas Sin Modificación Pero bueno Así Pueden usar Diferentes tipos de armas Pero El cliché Es con las locks Especialmente Para los del escudo Pueden usar Pueden usar otro tipo De armas En mi cadáver Dejé armas Como por ejemplo La minibun La pueden usar También pueden usar La minibun Si tiene modificaciones La escopeta La pueden usar Para matar a los Estos Después Dejé armas acá Como la winchester Si no la quieren reciclar Pueden usarla Para matar a estos Todo eso lo van a tener En el video De las 99 oleadas Pero este Es básico Es más que nada Para que vean Como se hacen las 20 oleadas Siguiente oleada Cada oleada Es más complicada Que la anterior Tengan en cuenta eso Si tienen el sprint Pónganselo Yo lo voy a hacer Sin sprint Para que sea Bien para Principiantes Uh Me pegaron todos Bien para principiantes Uy dios Muérense Que molestos El oficial zombie Es lo peor que hay gente El oficial zombie Es el peor zombie Que les puede tocar Corre rápido Tiene defensa Tiene vida No Es una locura Pueden usar escopeta Si tienen modificaciones La escopeta La pueden usar Re tranqui Si llegan a tener El disparo disperso Uf Se hacen la vida Pero bueno Acá dice Para principiantes Si Si tienen el disparo disperso No sería para principiantes Lo malo es que Me voy a quedar sin ropa De paso van a ver Cómo hacer las oleadas Sin ropa Va a venir OP Lo pondré en el título No lo sé No sé cuánto me va a durar La ropa Me va a durar muy poco Se usan dos trajes En realidad Acá ya está tranqui La idea es que no les peguen Estos que se mueven lento Así que Tengan cuidado Con estos Nomás No porque no es difícil Pero si se confían Les van a pegar Y este Si les pega Les se cura Y si cuando ya está caminando lento A partir de los 60 de vida Creo que es más o menos Si les pega Se va a curar el doble De 15 a 30 Se pasa Así que Atentos a eso Siguiente oleada Y que tenemos por aquí Que tenemos por aquí Vamos 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 Muere 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 Me sirve Uh que linda oleada Que linda oleada Espera no Que linda no Pensé que era un explosivo Cuando son explosivos Son lindas oleadas Ese es un oficial No 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 Que asco Bueno ven Siempre tienen que tener arma Y si no tienen el bolsillo extra Bueno Se abren el inventario Y lo hacen rápido 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 Pero mucho cuidado Mucho cuidado Porque si los agarran Varios camorristas a la vez Los hacen polvo Imagínense que se les rompe la ropa Al mismo tiempo Que abren el inventario Linda F Va a ver ahí Linda F Va a ver ahí Bueno Vamos a acelerar Porque esto ya lo vieron Vamos a llegar Hasta oleadas Un poco más complicadas Y seguimos Bueno gente Me acabo de dar cuenta Que la ropa Está casi Destruida Así que Estamos muy Muy complicados La ropa suele durar Unas 10 oleadas Pero las primeras 5 oleadas Al usar machete Te pegan más Ese es un detalle Importante Que tienen que tener en cuenta Porque las primeras 10 oleadas Le va a gastar más Lo normal es que gasten Dos trajes Pero De paso Vamos a hacer el ejemplo De como se hace Sin ropa A ver cuantas oleadas me llega Creo que vamos 8 Y con la siguiente En la 9 Seguro se rompe la ropa ya Depende que toquen Si tocan flacos Se rompe Si no Va a aguantar una más Y acá Ya está Tranqui Es cuestión de Pegarles Y correr Dos tiritos Tres tiritos Con dos tiritos Estás más que tranqui Si metes tres Se puede complicar Así que nada Metan dos o tres Así Sigamos Peligro 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 No 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 Que me pegan los gordos No Le quería dar al otro No Dejen de cambiar de lugar Eso Se rompe con este golpe Va a ser interesante Ser las últimas oleadas Las primeras 10 Las segundas 10 Más bien No 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 Adios Bueno Esta oleada va a ser fácil Pero la siguiente Uff La siguiente Uff Pero se puede Quiero saber cuantas vendas tengo que gastar Así que me va a servir Oleada 9 Ya no tengo ropa Como hacer las 20 oleadas Sin ropa Arre No 20 no Las segundas 10 De la 9 en adelante Pero como ven Los gorditos no son amenaza No son amenaza Mientras no haya flaquitos Es re tranqui Hacerlo así La cuestión es que si ustedes tienen lag Si tienen lag va a estar más complicado Si tienen lag no vayan sin ropa Así nomás se lo digo Y bueno Acá Podrían usar técnicas como Pararse lejos y darles con una señal de tránsito Pero Requiere mucha técnica Y no No vale la pena No vale la pena Así que bueno Dos verdes vamos En solo 9 Interesante Me sirve Sigamos Primera oleada sin ropa Ah Un solito flaco Que zarpado Ven Estas oleadas son re tranquis Estas oleadas son re tranquis Cuando te tocan flaco solo Ya la tienen re hecha Es cuestión de hacer así Le matan a este Y ahora ya está Ahora como Dan vueltitas en círculos Hasta que ya está Hasta puedo ponerme a leer el chat Mientras hago esto En el stream Así que bueno Pasemos a la siguiente oleada Porque esta ya vieron que es re tranqui Porque no me van a pegar Jamás Seguro va de 302 de vida Cuando se corte Siguiente oleada Como vieron tengo 102 de vida Pero acá tenemos 3 Acá si me va a doler Voy a tener que gastar más vendas Muchas más Y mucho cuidado Con frenarse Para pegarle a los flacos Porque los gordos Le van a pegar de a 30 Como sacan vida De a 3 Te hacen polvo La idea es que no te peguen los gordos La idea es que no peguen los gordos Si pegan los gordos Me voy a morir Si me pegan los 2 Me sacan 60 Si me pegan los 2 Saca 60 Y voy a desaparecer Me hacen Hasta la próxima Como ven La oleada anterior Era muy fácil Y esta Bastante complicada ¿Por qué? Porque los flacos Son la única cosa complicada No Los gordos no son complicados Es cuestión de matar A los flaquitos Y después ya tienen el juego hecho Uy 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 Casi me pegan Me iban a dejar en 4 de vida Listo Ya está Me gasté como 4 vendas Por suerte tengo más curación En el buzón y todo Así que Vamos a ver cuántas vendas Gasto en total 12 Segundo oleado sin ropa 2 zombies flacos Mejor que el anterior Definitivamente Porque el anterior Me tocaron 3 Nice Y explosivo El oficial te jode la vida Te jode la vida El oficial Y los gorditos estos No pegan tanto Eso está bueno Vamos Venga 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 No 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 Y Vamos Bien Listo Ya está Siguiente oleada 13 Dígame que vienen pocos Dígame que vienen pocos 2 Otra vez Igual que el anterior Bueno bien Es igual que el anterior Así que pasemos a la 14 Oleada 14 Por favor pocos Por favor Que vinieron 2 No me sirve No no me pegues Uh me pegó 30 Ahí es cuando ven El verdadero terror Ahí está Adiós El verdadero terror Es cuando te pegan Un camorrista Sin ropa Y si te pegan 2 Te sacan 60 Te pegan 3 Te sacan 90 Te pegan 4 Hasta acá llegaste Bien Vamos a la siguiente Oleada 15 Me quedan 5 vendas Si llegan a venir muchos flacos Estoy perdido Ah viene uno solo Uy que lindo Me quedan 5 vendas De las 20 que traje Pero tengo 20 más Por las dudas Pero veremos si no hace falta Pero bueno Ustedes si Lleven más de 20 Porque si están empezando Les van a pegar más veces Así que si Más de 20 oleadas Y van a ir desnudos A partir de la oleada 9 Como ya vieron Que divertido Ahora ya sé que título Poner el video Sigamos con la siguiente Siguiente Tenemos Uno ¿Uno solo? No dos Uh mierda ¿Qué tenemos? Ah dos de estos Ah bien No hay camorristas Si no tenés ropa Y no hay camorristas Estás feliz Pero lo peor sería Que vengan oficiales Venga pa acá Tenemos una venda No 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 Casi me pega Vamos 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 Adiós Siguiente Queda poquito Por favor Que vengan pocos Uh no 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 Uh dios Ay no hay camorrista Ay no 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 La verdad que creo que Prefiero que me pegue el otro Ay me pega de 15 Bueno Eh Les voy a mostrar Que se hace en estos casos De emergencia Así Listo Ya está Corrí lejos Me puse las vendas Y ya Uh huy Ja 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 La desperticia Sigue estando Pero Uno puede entrar en locura Por un momento Hay que estar atento Por eso les dije Pónganse las vendas Pero De paso Me sirve para mostrarles Como son las situaciones Críticas En la comisaría Que son los casos Más complicados Este es un caso complicado Y me saque las vendas Es como Que es un video Si es todo fácil En un video Tenés que tener Cosas difíciles Para poder mostrar Los casos Que realmente Sean complicados Porque si no No enseña No enseña bien Así que Ahí está Este es facilito Vamos a la siguiente Oléa 18 Vamos Porcos Pocos 2 Me sirve Me sirve Me sirve Atentos a la vida Atentos a la vida Nunca se queden con menos de 30 Porque les pego un camor Y te cagaron O en cantidad de gordos Vieron Si tienen 2 gordos Que pegan de 30 Más 15 Son 45 Así que Se tienen que quedar A más de 45 Siempre Ese tipo de cosas Son tips importantes A tener en cuenta Y después Con la práctica Lo van a tener Retranqui Y más Si van con ropa No Porque si van así No No va a servir mucho Vamos a la siguiente Últimas oleadas Por favor Algo fácil No Wey Otra vez 3 Al menos tengo vendas Así que bueno Técnicamente Con 40 vendas Se lo hacen retranqui 20 oleadas Pueden usar comida También Uy 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 No me cure Oh hay un oficial Vamos Bien El oficial Vamos a tardar un huevo En matarlo Necesito darle al explosivo Bien Bien Listo Ya está El oficial Ya vino como se mata Con mucha paciencia Justo Justo Y nos vino Un solo explosivo Nice No me pegues Se gastó la Glock Como ven Como ven Mientras mato Los últimos zombies Les voy a explicar Se gasta Un poquito menos De Glock Con cada oleada Un poquito De menos De Glock Y si tienen modificaciones Gastan aún menos Así que tengan en cuenta eso Para hacer 99 oleadas Supónganse Son 99 Glocks Pero no No son 99 Glocks Porque cada 10 oleadas Hay 10 Hay un zombie más En la 21 Sale un zombie más De los que vienen ahora Si acá hay 3 gordos Más 4 Son 5 En la 21 Van a venir 6 Así que En la 31 Van a venir 7 Y así Sigue subiendo Y bueno Ya lo verán más En el video De las 99 oleadas Era más que nada Para darles Una idea básica Para que no se vayan Sin nada de este video Al de las 99 oleadas Así que bueno Ahora vemos Cuantas tarjetas Conseguimos en total En las 20 oleadas Muy bien Hasta acá llegamos Las recompensas Las van a ver en otro video Que se los voy a dejar aquí Cuando Lo haga Porque va a venir después Así que las recompensas Las van a ver después Igual les sabré un poquito En el video anterior 38 marrones Y 5 verdes Es medio triste Es casi el peor resultado Creo que mi peor resultado Fueron 4 verdes Pueden darles hasta 4 azules Una vez me dieron 4 azules En 20 oleadas Y me gasté Unas 30 vendas Y 20 zanahorias Así que ya saben Si es su primera vez Con 40 debería alcanzar Supongo Si van desnudos Si no van desnudos Van a gastar 20 o menos Tengan en cuenta eso Pero ¿Dónde están mis azules? He conseguido 10 verdes He conseguido más marrones también Pero bueno Cosas que pasan Así que bueno gente Hasta acá el video Muy bien gente ¿Qué tal el video? Espero que se haya entendido Espero que haya servido Porque la verdad Un poco reiterativo era Así que tuve que sacar varias partes Después Nada Vayan con dos trajes Mínimo Por favor No se vayan así Seguramente Al principio Dos trajes No puede que no les alcance Pero Bueno Pueden llevar tres Como emergencia Si quieren Después cuando tengan Más manos Más práctica Con dos trajes Les va a alcanzar Así que Nada Si tienen alguna pregunta Me la dejan en los comentarios Y pronto les traeré Las mentiras No sé si los llego a subir mañana Pero veremos Así que bueno gente Si les gustó el video Les invito a suscribirse A darle like A la campanita Después En la descripción Tienen mis redes El Discord Instagram Twitter Y la plataforma Ahora donde hago Haciendo casi todos los días Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós